Astrónomos aficionados canadienses grabaron una extraña combinación de auroras rojas y verdes. Se sabe que las auroras verdes surgen cuando las partículas cargadas por el sol chocan contra la atmósfera de la tierra y nuestro campo magnético las dirige hacia los polos. Por otro lado, aunque los científicos conocían la existencia de los arcos rojos de las auroras, aún no se sabe de forma fehaciente cómo se forman y ni mucho menos se habían observado dos auroras una al lado de la otra. Por esta razón, el video ha sido calificado de único y espectacular.